¡Adiós, tigreos! ¡Adiós, tigreos! ¡Adiós, tigreos! ¡Es fácil, comor! ¡Es fácil, comor! ¡Adiós, tigreos! ¡Venga, venga! ¡Venga, tigreos! ¡Venga, tigreos! ¡Venga, tigreos! ¡Venga, tigreos! ¡Venga, tigreos! ¡A ver el trío! ¡A ver el trío! ¡El Pátalo! ¡El Pátalo! ¡El Pátalo! Presente lo tengo yo, se empezó a perder el grado, por todita la región, por el montillo bien rodadas, de droguitas y camión. Ese rancho en Bacio Lampón, era el centro de reunión, allí operaba Galgiora, y los hermanos Rastón, unos para la porcoa, otros para la irrigación. En buenos carros de sitio, se paseaban por el río, tomando cerveza helada, y mezcalito amarillo, a costillas de cigarrillos, también de poncho o bastillo. Cuando llegó la perica, andaban a las carreras, decía Alejandro Pacheco, esas son las días de verdad, ya se rasgó el chico y corona, ahí viene Julián Contreras. Oye chico moroyoki, no seas tan desgraciado, ahora me vas a decir, quién se robó mi ganado, si no te voy a dejar, de un mesquite colgado.